Estamos en la zona de carnicerías, aquí podemos encontrar carne de res, carne de cerdo ¿Qué tal amigos? Les saluda Snyder del 97, un nuevo video Hoy nos encontramos en uno de los mercados más grandes y más bonitos que tiene Guatemala Y bueno, hemos venido para hacer las compras de la semana, para comprar la canasta básica Y este video es para que se den cuenta como las personas de Guatemala hacen las compras, es decir, las compras chapinas Nos vamos a meter a la placita Hemos comprado las verduras Estamos entrando en la casa de Guatemala al área de carnicerías hemos comprado lo que son las verduras estamos en la zona de carnicerías aquí podemos encontrar carne de res carne de cerdo, carne de pollo está la carnicería del vencedor marranería barrios, carnicería maná marranería la retalteca carnicería la bendición y bueno, varias carnicerías están aquí y bueno, ya no, ya no ¡Llévelo, llévelo! ¿Cuál está la libra? Dime las dos y media. A 16. 40 sería 6. Está a 16 la libra y en chela está a 20. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Un grasa así delgales. Este, este, este. Sí, está bien programado. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La del estribo, déjame. ¡Larguémonos! ¡Larguémonos! El limón está caro ahorita. ¡Larguémonos! ! ¡Larguémonos! ¡Larguémonos! B, B, C, D E F, G No hay tienen Stephen% a turner No hay�� de mujeres porque... Nadie viene a los campositosos Pearte cuando sabes que túcupes Pero ya estarás saliendo Bueno, ahorita nos vamos a ir para Xela porque vamos a montar la Bolonía. No, no es cierto, estamos en la terminal de buses acá en el Metamercado. Es una de las terminales, como les decía, más grandes. Este mercado es uno de los más grandes de Centroamérica. Y bueno, aquí podemos encontrar todos los buses para que nos lleven a diferentes partes del país. Para la capital, para Mazatenango, para Quetzaltenango, para San Marcos, para Reu, para donde sea. ¡Llevelo! ¡Llevelo, lleve! ¡Gracias! Este es el gran metamercado Uno de los mercados más grandes de Guatemala y de Centroamérica Bueno hemos terminado de comprar ya Y básicamente hemos comprado lo que es verdura, fruta, hierbas, carnes, carne de res, pollo Y bueno básicamente eso hemos comprado Hemos gastado 300 quetzales Que es un aproximado de 39 dólares Que es para una semana Es la canasta básica para una semana de nosotros Somos dos, somos una pareja Y bueno es lo que consumimos más o menos en una semana Bueno estamos desayunando ahora mismo Un taco Ya saben que se pueden suscribir al canal Activar la campanita Y nos veremos en el próximo video ¡Gracias!